buenas tardes príncipes y princesas cuánto tiempo verdad bueno pues estamos aquí hoy para traeros un vídeo de para traeros un vídeo de noticias que bueno hace tiempo ya que no traíamos y ya sabéis que bueno prefiero recopilar diferente información para poco a poco pues ir bueno espera los que acabo de comenzar a grabar y mi querida amiga 8 ya está aquí esta es chocho está recién lavadita y esponjosa pues bueno después de haber tenido que echar a mis queridos perritos pues nada seguimos bueno que estamos aquí hoy para traer un vídeo de noticias que he ido recopilando a lo largo de estas semanas porque lo que no puedo hacer es cada vez que salga una noticia correr a hacer un vídeo está no sé qué yo cojo os hago un vídeo de todo en general y se ha acabado así que vamos allá así que bueno después de la intro vamos a comenzar con las noticias de los parques y bueno la primera noticia que tenemos que globaliza un poco a todos los parques es que bueno han declarado que van a estar durante unos cuantos meses más solamente con la capacidad reducida que ya tenía que es un 25% de pues eso de su capacidad vale luego tenemos noticias también en disney world que no se sabréis todos que estaban haciendo nada bueno están haciendo remodelaciones por todos los parques maravillosos que hay en orlando en este caso vamos a hablar de epcot porque bueno epcot estaba haciendo en el pabellón de francia unas obras para poner la atracción de ratatouille que yo creo que va a ser la misma que hay en disneyland parís y luego aparte pues bueno ya aprovechando eso y van a abrir el restaurante de los chefs que bueno lo veis por aquí unas fotitos súper chulo y tal bueno pues resulta que a ver el restaurante hace muy poquitos días es decir hace como una semana o menos se ha abierto vale se ha inaugurado y demás y qué pasa que cuando se ha inaugurado este restaurante de los chefs franceses bueno pues resulta que todo lo que son las señalizaciones estaban ya puestas para la atracción y pensábamos todos que bueno pues que iba a ser inminente el que cogieran y abrieran la atracción pero no resulta que han pensado que ahora mismo no es una prioridad y bueno aunque esté montada o le falta algún tipo de detalle lo que sea de momento la atracción no se va a abrir y bueno hablando de parques que están a tomar por culo pues vamos a hablar de tokio disneyland que bueno como todos sabréis porque todo el mundo como locos se han puesto a publicar en su instagram y diferentes redes sociales lo de la super mega atracción de la bella y la bestia que han hecho en tokio disneyland pues esa es la noticia bueno que como sabréis se ha abierto un nuevo land en tokio disneyland que es de la bella y la bestia que está muy chulo con un castillo no tan grande como el principal pero bastante grande y dentro está la atracción que es una atracción bueno que hace un recorrido en plan pues eso entras y te cuentan un poco pues como son todo ese tipo de atracciones te cuentan un poco la historia pues eso te ponen en un entras y te encuentras con la bestia luego con la bella luego te meten en un tazón y te van te van enseñando diferentes escenas de la película en la dentro del castillo y tal bueno tiene unos efectos especiales o como quieran llamarse eso que no son no son de este mundo yo no los entiendo es decir he visto 200 mil veces el vídeo y cada vez que lo veo me vuelvo un poquito loco y mira que ya estoy loco pero bueno una locura y ahora sí que sí vamos a empezar a hablar con el parque más cercano que tenemos que es disneyland parís y que pasa en disneyland parís pues bueno hay varias cositas bueno como todos sabéis ahora mismo estamos en temporada de halloween que si no me equivoco termina el día 5 de noviembre y que empieza el día 7 que el 6 se queda ahí como colgando que será cuando prepare en todo supongo porque no lo sé y bueno el día 7 empieza la temporada de navidad de hecho bueno disneyland parís ya ha colgado en redes sociales y demás un teaser o un trailer o un vídeo de promoción de la navidad veréis por aquí así un poquito y tal os lo voy a poner así por aquí vale y nada esta temporada de navidad como os he dicho empieza el día 7 de noviembre si no me equivoco que es no sé si es viernes o es sábado creo que es un sábado no estoy seguro y bueno creo que termina en enero qué día no me acuerdo creo que el 13 de enero o una cosa así vale pero es que ahora mismo la verdad que es que mira no me acuerdo soy un cuadro pero bueno el caso es que ya ya lo están anunciando y bueno que nos vamos a encontrar pues yo creo que todo el tema de merchandise sin comidas y vasas y especiales de la temporada de navidad se mantendrán pero lo que viene siendo todo el tema de shows y todo eso pues porque no se puede y luego aparte de todo esto bueno de todas formas decidme qué pensáis o qué creéis que va a pasar estas navidades o que nos vamos a encontrar en comentarios vale me lo dejáis por y recordaros que por favor suscribiros y dar la campanita vale así no os perdéis ningún vídeo ni de noticias ni de muñecas limitadas que ahora somos súper mega coleccionistas locas las queremos todas y y nada que que eso suscribiros de la campanita vale ha integrado una movida que se llama es estén bypass este es que es un rollo me suena como la canción verdad no no pasa a vosotros bueno pues a mí sí bueno pues eso que se llama esta estén estén esta estén estén bypass el lenguas baby bueno pues resulta que esto es un rollo como el fast pass vale que hay en todos los parques normalmente si no sabéis lo que es el fast pass os dejaré por aquí un vídeo que ya hicimos hace bastante tiempo cuando empezamos hablando de que era un fast pass y demás pues para recordaros un poco qué es el fast pass bueno a ver el fast pass es un sistema que tiene incorporado disney en todos sus parques que es un poco para gestionarle a la gente la experiencia es decir te gestionan el tiempo para que tú vayas más rápido por las atracciones de alguna manera vale y así tu experiencia sea al completo y no te pierdas nada y demás como lo haces pues bueno tú reservas un turno y cuando llega a tu hora llegas y hay dos colas hay una normal y una que dice fast pass que es una cola de una cola rápida entonces no tienes que esperar ni los 60 ni los 70 ni los 180 minutos que te puedes encontrar alguna vez en alguna atracción súper popular y pasarías directamente por esa cola de fast pass a la hora que ha reservado y ya está vale cuál es la diferencia entre el fast pass y el stand by step resulta que primero no va a estar constantemente activo solamente va a ser en momentos concretos cuando ellos lo decidan y demás otra diferencia es que con el fast pass tú llegas y hay dos colas abiertas una cola rápida que es la del fast pass y la cola convencional bueno pues en esto no en esto lo que harían es que si sacan un stand by pass para alguna de las atracciones lo que hacen es que la gente que ha reservado vale es la única que se va a poder montar a esa hora es decir es que está sólo abierta la atracción para la gente que haya reservado el stand by pass vale no es como lo no es como el fast pass que como ya os he dicho es tú llegas allí hay una cola normal una cola rápida y todo el mundo entra por todos lados aquí no con el stand by pass es es como que si cierran para la persona que tiene para las personas que tienen reserva cierran la atracción por así decirlo sólo se pueden montar en ese momento las personas que hayan cogido esa reserva y ya está y fin de la historia pero aunque es como una especie de fast pass y ya está un poco más tal porque será todo esto se lo habrán inventado por el tema de pues como sabemos todo ya de que ya lo he dicho antes de la pandemia y todo esto y ya está como podrás reservar tu stand by pass pues a través de la aplicación era obvio no y bueno aparte de los parques disney y todo esto que os he contado en los parques de universal de orlando bueno ya habréis visto todos la nueva atracción que ha salido como una especie también de teaser que es para cortarse las venas yo estoy loco por poder ir primero y segundo por montarme porque yo creo que es un rollo de voy a llegar y lo primero que voy a querer es montarme allí así que veremos a ver pero tiene un pintón y es la atracción de jurassic park esta nueva del velociraptor que no me acuerdo cómo se llama ahora porque a todo le ponen un nombre tan chungo que bueno la montaña rusa del velociraptor que tiene que ser un pasote así que ya hay teaser si os metéis en las páginas oficiales de universal y todo esto pues encontráis el teaser que es una pasada y nada y que ganas tengo de que labran bueno pues empezamos la sección de cine en plan disney disney plus y todo esto con la noticia de que bueno ha habido una reestructura en lo que es disney vale porque quieren enfocarse un poco en el tema del streaming y todo esto y que ha pasado que ha habido como una especie de división nueva y está disney por un lado y luego disney plus por el otro es todo porque lo que quieren es crear pues más contenido original pues nada a ver qué es lo que hacen al enfocarse ahora más en hacer nuevo contenido original bueno como todos sabréis estamos muy cerquita ya por ejemplo uno de los estrenos más esperados que es el mandalorian o valen de mandaloria que llega con la segunda temporada ya han colgado un teaser nuevo pues con imágenes nuevas y demás pero nada que no se ve nada de nada casi pero ya lo han subido porque claro está allá a la vuelta de la esquina y bueno hablando del universo este de star wars y demás pues bueno que sepáis que el guión de la serie de obi wan kenobi que la va a protagonizar igual mac gregor que yo estoy loco por saber que que bueno el guión ya está terminado y han dicho que se va a empezar a grabar para el año que viene en marzo vale marzo 2021 no sé si os acordaréis de noche en el museo estas películas que es una bueno no es una trilogía bueno a mí me gustan mucho sean robin williams y demás que era un genio bueno pues resulta que va a haber una nueva película que está basada como en el hijo de del tío este que cuida el museo se encuentra allí todo el el chocho montado ese vale y va a ser animada y va a ser en disney plus disney ha confirmado la participación en el live action de la sirenita de una actriz que se llama espera que lo tengo aquí emily coates o emily coaches o emily como se diga en inglés que es que yo no lo sé porque a ver si os digo la verdad os estoy dando la noticia pero bueno esa chica es esta de aquí que va a salir aquí vale va a salir por aquí vale y esta chica la han confirmado para el live action de la sirenita vale a ver yo es que no la conozco no voy a mentir para que voy a mentir no sé quién es la verdad y bueno el caso es que dicen que esta chica va a ser de la versión de úrsula humana es decir vanesa vale así que bueno también te digo una cosa y no puede ser a lo mejor una de las hermanas de la sirenita porque vamos es que la sirenita cuantas hermanas tiene siete hermanas y las que no tienen una de las hermanas de la sirenita no se le va a poner la voz aún a un rape no lo sé no lo sé no lo sé qué es lo que es la sirenita y yo creo que la sirenita y que no haya contado tritón a los julio iglesias que tendrá por ahí sabes y decir hola buenos días porque el tritón no veas pues las siete hijas estas porque no va a ser una de las hermanas de daniel tú que crees déjamelo en los comentarios a ver qué piensas tú si va a ser úrsula o si puede que sea a lo mejor una de las hermanas de la sirenita o no sé le va a poner la voz aún a un rape no lo sé no lo sé es que ya te digo está confirmada pero es que todavía es que se rumorea que va a ser que no va a ser no bueno tú quién crees que va a ser déjalo en los comentarios y por último bueno el escritor de la serie que hemos hablado antes de obi-wan kenobi está preparando una historia basada en la atracción super mega famosa space mountain de magic kingdom así que bueno no hay más datos solamente que disney la está produciéndola y demás y que quieran una película sobre eso no sé de qué irá o cómo será pero bueno qué qué es eso qué es lo que han dicho y yo os lo cuento vale así que nada y ahora vamos a ir con las novedades de funcos vale vamos a hablar un poco bueno porque tenemos pensado de hacer un vídeo porque estamos realizando un reportaje de investigación el caso es que lo veréis así que vamos a hablar ahora mismo de los funcos bueno como todos sabéis hace nada el día 10 creo que fue salieron los funko pop a la venta de la new york comic con 2020 interactiva in the web online o como sea eso es decir que como estamos con la pandemia otra vez lo repito pues no se puede celebrar nada y la han hecho online la comic con bueno pues como todos los años han salido unos funko pop y unas figuras exclusivas y demás bueno de funko pop han salido mucho yo voy a hablar de los que han salido de disney vale que son si no me espero no dejarme ninguno vale de disney ha salido un funko moment que es una escena de la película de app vale y luego tenemos un rollo street art de maiz morales que me parece lo más y luego teníamos a stitch y teníamos a jimmy cricket quién es jimmy cricket pues pues pepito grillo jimmy cricket es pepito grillo vale no es un alter ego su nombre en inglés y me encanta jimmy cricket en españa yo no sé qué les pasa a los de la disney store a nivel mundial o no sé no supuestamente el de app y el de marvel que son los de disney iban a salir en la disney store pero es que ni lo han anunciado todavía los de la disney store ni han dicho nada ni nada miedo me da con los mafiosos estos de las reventas porque veremos a ver lo que pasa con con el funko de app luego está el de maiz morales que lo acabo de decir también que va a la disney store y en pop in a box tuvimos el de stitch y el de jimmy cricket es decir pepito grillo que iban para que se podían conseguir en pop in a box aquí en españa pero escúchame una cosa bueno estuvieron bastante tiempo pero al día siguiente ya no quedaba nada ya han salido los funkos de la futura serie que saldrá a finales de este año en disney plus que es guanda visión no sé cómo la voy a llamar guanda visión porque es como se llama el título origen original que la han puesto y bueno ya han salido todos lo voy a hacer lo voy a enseñar por aquí van a salir vale por aquí saldrán y a ver están muy chulos dejadme en los comentarios como os he dicho ya varias ocasiones si os gustaría tener estos funkos nuevos cual os gustaría y bueno a ver es que yo me muero de más me muero me muero me muero de amor con la visión y con la bruja escarlata rollo disfrazados de los personajes originales del cómic como si estuvieran dejar no sé de halloween o yo que sé saben son me hacen lo más así que me despido de vosotros hasta el próximo vídeo vale que seguramente que no sea de noticias sino que será el vídeo que ya os he dicho y aparte acordaros de nuestro reportaje de investigación de la mafia muñequera está de las de signal colección de disney que vaya jaleo vaya jaleo así que nada chicos muchas gracias por verlos como siempre recordad lo de suscribiros y darle a la campanita como he dicho un montón de veces nuestras redes sociales salen al principio y al final así que las tenéis por aquí por si queréis ir a echar un vistazo a nuestras fotos y demás que son muy bonitas y nada ya está y muchísimas gracias por estar ahí un beso chao y y y y y y y y y